Propongo firmemente no volver a pecar. Propóntelo. Que lo lograrás, ya lo dirá la vida. Y si caes, haz como digo yo, rebota, levántate de nuevo. Pero a ti tiene que haber una decisión de no pecar más. Hay pecados que abandonamos y más nunca. Y hay pecados recurrentes, recurrentes, porque nosotros somos débiles. San Pablo hablaba tal vez de un pecado cuando dice, Tengo una debilidad, le dije al Señor tres veces, líbrame, Satanás me acachetea cuando yo caigo. Y el Señor le dijo, te basta mi gracia, mi fuerza se hace grande. En la debilidad y tal vez Pablo luchó con eso toda la vida. Hay gente que tiene tendencias a la rabia, a la ira, al odio, a la lujuria, a la avaricia. Y va a tener que pelear con eso toda la vida. Y en esa pelea es que va a desarrollar el músculo espiritual de la humildad. Yo tengo mis pecados que me cuestan mucho y me llevan a la confesión una y otra vez. Pero yo me he propuesto firmemente no volver a pecar. Y cuando te levantes, aunque sean mil veces. Recuerda que el Señor dijo que estaba dispuesto a perdonarte 70 veces 7. Pero 70 veces 7 tienes que decirle ya no más, Señor. Con esperanza. Con la esperanza bella de que el Espíritu Santo te dé la fuerza. Yo vivo en esa esperanza para no pecar más, para no ofender más a Dios. Para vivir en perfecta comunión con Él. Y asimilarte con la estatura de Jesucristo, que es tu llamado y el mío. Porque todos nosotros estamos llamados principalmente a ser santos. A ser como Él y para Él.